Me he quedado asombrado con lo que me han dicho, que ha habido una redada aquí de esquina. No nos hemos dado cuenta hasta ahora. Me lo he encontrado algunas veces por aquí y les hemos dicho buenos días, buenas tardes o lo que sea, pero nada más. Normalmente no he visto nada sospechoso ni nada que se pueda hablar de ellos. Lo que he notado es que son muy prudentes, que no son como estos vecinos que se entremeten, hola, buenos días, hola vecina, nada más. Ellos han ido por su cuenta.